What the fuck, uh, check it out, uh, uh, world, yeah, 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 yeah Vos te sí que sí, cracks en freestyle como chiste MC Me enriquecí de knowledge como Enrique Sims No descuido a mi genuino Entonces nos fuimos de Widow con el Willow y el ruido del Widow Tengo un cuarzo que es un Quasar dentro de mi cuarto Hablan cuantos blancos WhatsApp no están en la Warzone Decime piojo manso Caches en remojo como un ojo tazo Si metes mano me toto el brazo Serios lobisones Asedios monitores Entre sonras de ño morricones Le doy mordiscones Bien con masacotes Pizzas en el masacote Sueño un pasaporte lleno como A-Zu Rocky Escribo máscara Luego luzco como Takahara Pero siendo pan para río carcajada Crack en la osha y la zampolla Descata el rodrinosha Yendo pa pegar y no car de la osha Entre Macriettis y Bacrieto Por mi néctar mueve el esqueleto Y largo el sex en el deck de ese depto El selecte de este evento De example en sample De respeto en el cemento Nunca estuve exento Nunca entorpecí Porque soy más productor que MC Y de cortesía lo mejor decí Porque te fido Dido Estuvo al porte Pero sigo vivo Salgo sin motivos como Chino Nino Todo pago Rappers preocupados por el fallo Haciendo los palos Por coronado con los pagos Mi business meet like money pack yo Sony Soprano Todo pago Rappers preocupados por el fallo Haciendo los palos Por coronado con los pagos Mi business meet like money pack yo Sony Soprano La pista es protagonista Taoista Kat masoquista Un guax arraso cuando alcanzo quinta Los viejos nos dejaron timba tumba y lado ninja No vivo a costilla Da vuelta a la tortilla Fake de pacotilla Caen como un paco a villas Control de tacos Los machacos Viste esta comilla Antagonista Hago freestyle y los saco mixta Pintas con varones Ponen cancobris y cintas Llegó el delivery Te fui a buscar pa'l liberty Bitch con demonio No me vi venir Decime si Te llevo pa' Nueva York Hago que muevas en short Voy a comprarte un medallón Antes que muera yo Todo pago Rappers preocupados por el fallo Haciendo los palos Por coronado con los pagos Mi business meet like money pack yo Sony Soprano Todo pago Rappers preocupados por el fallo Haciendo los palos Por coronado con los pagos Mi business meet like money pack yo Sony Soprano Freestyle Session Nico Miren esta en la casa bro Chiquira Tengo la daily between Ella cayo con sus twins Femma pretty twist Blancos se mueren like we Me llega con 10 de weed No tengo nada en my wrist Piedras se convirtieron De blanca para el marrón Los porros parecen squee Blancos se mueren por pisar Mis barrios Los huevos se desbocan Los hacen huir Lo hay más click la linoise Panas saben lo que doy En Dinoise Me llevo una hoe para el hoist Me voy pa' la selección foist Lo mío es Eloy Me rompo su joint Pa' mi que te hacen la noni Vuelvo a ser celo en el lobby Parezco en el guti Tennessee bolos de combi Henny's y honeys con domi Me sale de ho ho Homie rest in peace Homie Droppin' a tachem up D, rompish Yo D Nos llevamos el 2000 Ella quiere solo con mil Volví Homie rest in peace Homie Droppin' a tachem up D, rompish Yo D Nos llevamos el 2000 Ella quiere solo con mil Haciendo la daily between Ella cayo con sus twins Toma pretty twist Blancos se mueren like we Me llega con 10 de weed No tengo nada más reach Piedras se convirtieron de blanca para el marrón Los porros parecen el weed Blancos se mueren por pizza Mis barrios Luego se desbocan Los hacen un weed Yeah Yeah Con el bitch En el beat Le mando un saludo al ring Ando en la cabecina El weed Yeah No weed De esta vaina yo me fui Te sacamos el switch No compramos tu speech Te bajamos el pitch Le mando un beat Yeah Yeah Guacho Muchas gracias Amigo